¿Usted la vuelta de tren aquí al Valle? No, para mí es una felicidad enorme, una felicidad enorme, porque yo vi cuando corríamos de prepo el pasajero, cuando lo sacaron en la década del 90, lo corríamos los últimos trenes, lo corríamos de prepo, con hoy el que no está Antonio Luna, que en ese momento era el presidente, la seccional, y con él lo corríamos de prepo prácticamente, porque ya no querían que corriera más. Para mí es un orgullo como ferroviario, como fraternal, como neuquino, para mí es un orgullo muy grande poder llegar hoy nuevamente, que nos devuelvan lo que una vez nos quitaron. ¿Soñó alguna vez con esto, con la vuelta del tren a su pueblo? Sí, incansablemente el sindicato siempre peleó por eso, porque vuelvan los trenes que una vez nos quitaron, que a lo largo y a lo ancho del ferrocarril existía en todo el país, y en un momento este gran muchacho, que no lo quiero ni nombrar, dijo, no corren más, ferrocarril que para, ferrocarril que cierra, y bueno, y hoy gracias al gobierno, gracias al sindicato que luchó y sigue luchando, y todavía falta un montón, pero va a seguir trabajando, como lo he hecho hasta ahora, y se va a poder llegar a Zapala y llegar a todos los lugares donde todavía no hemos podido llegar. ¿Este viaje hoy hasta acá? Emocionante, muy lindo, muy lindo, emocionante. Me emociona porque, ya le digo, hace, en esa década del 90 que quedamos todos sin tren, incluso yo quedé hasta sin trabajo, y hoy poder volver a tener esto después de tanta lucha es grandioso. Gracias.